La Cumbre de Paz en Suiza ha terminado, y ahora está claro que esto fue más o menos solo una maniobra de relaciones públicas. Como muchos comentaristas en YouTube y en otros lugares esperaban, el resultado de este evento fue que mucha gente se reunió en un lugar y se dieron la mano. Sin embargo, si miramos el documento de resultados, los logros concretos son realmente desalentadores y muy escasos. Así que, repasen lo que realmente sucedió en esta llamada Cumbre de Paz. En primer lugar, como ciudadano suizo, me siento muy avergonzado de cómo se ejecutó y se informó sobre esto. Todo el panorama mediático suizo está lleno de propaganda. Están celebrando lo genial que es que Suiza esté ahora en el centro de atención. Nuestra emisora nacional oficial, Radio y Televisión Suiza, solo aplaude el hecho de que tantos líderes estuvieran en Suiza. ¿Cuándo sucede que Suiza es el foco de la atención mundial? Había fotos del señor Zelensky y Kamala Harris llegando. Tener a la vicepresidenta, no al presidente, de los Estados Unidos se considera un gran honor, ¿verdad? Luego estaban los líderes en la alfombra roja. Olaf Scholz, Justin Trudeau, Macron y, por supuesto, von der Leyen. Los medios suizos están tan orgullosos de tener tantas personas famosas en Suiza. Esto ya muestra el nivel de atención que los medios han estado prestando a lo que realmente está sucediendo. Cero atención a cualquier tipo de análisis racional de lo que está pasando. Esto es solo otro paso hacia la estupidificación de Europa. Pero ahora veamos lo que realmente se logró. Porque esta era mi gran pregunta desde el principio. ¿Cómo se vería el documento final? Todas estas conferencias y cumbres suelen intentar producir un solo documento que la mayoría de los estados puedan firmar o respaldar para avanzar. Así que, quieres que todos estén en la misma página. Y esto es en lo que han estado trabajando, aparte de la sesión de fotos. Y sabes, la sesión de fotos fue intensa, ¿verdad? Esto es hacia lo que han estado trabajando. La foto de familia es el gran resultado. Y por supuesto, los medios suizos lo están celebrando como un gran éxito, porque hay tantas delegaciones. Pero si miras el contenido diplomático de lo que se logró, es más que escaso. Si piensas en esto como lo único en lo que realmente pudieron ponerse de acuerdo, es realmente bastante triste. El documento comienza. Se llama La Cumbre sobre la Paz en Ucrania. Comunicado conjunto sobre un marco de paz. Publicado ayer, 16 de junio. La guerra en curso de la Federación Rusa contra Ucrania sigue causando un sufrimiento humano y una destrucción a gran escala. La guerra en curso de la Ucrania sigue causando un sufrimiento humano y destrucción. Recordaron dos resoluciones de la Asamblea General de la ONU que condenan las incursiones de Rusia en Ucrania y aplauden a Suiza. Apreciamos profundamente la hospitalidad de Suiza. Pusieron eso en el documento final. Eso es tan lindo. Oh, Dios mío. Deben estar tan felices de que estaban jugando al buen perro. Y todos los felicitan por hacer un buen trabajo. Pero permítanme leerles un par de cosas que son realmente interesantes. Tuvimos un intercambio fructífero, amplio y constructivo de diversas opiniones sobre las vías hacia un marco para una paz integral, justa y duradera basada en el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. Me parece interesante que mencionen el derecho internacional. No mencionan el orden internacional basado en reglas. Esto ya es un enfoque diferente de lo que solemos escuchar. Y en realidad lo aprecio. Reafirmamos particularmente nuestro compromiso de abstenernos de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado. Y me pregunto seriamente, porque Serbia es uno de los países que firmaron este documento, si Serbia va a usar esto para recordar a estos países que reconocer la independencia de Kosovo en realidad va en contra de este acuerdo. Me pregunto si esa fue la razón de Serbia, porque los serbios se han comprometido con esto. Por supuesto, todos sabemos que esto solo será válido en el caso de Rusia y Ucrania. Todos estos países olvidarán inmediatamente que reafirmaron estos principios una vez que la situación cambie y Estados Unidos ataque de nuevo o la OTAN invada algún territorio. Pero vayamos al meollo del asunto. Hay tres artículos en este acuerdo que están acordados. Tres cosas concretas se exigen. Ahora veamos estas demandas. Tenemos una visión común sobre los siguientes aspectos cruciales. En primer lugar, cualquier uso de la energía nuclear y las instalaciones nucleares debe ser seguro, protegido, salvaguardado y ambientalmente sano. Eso me parece razonable. Y no se trata solo de Ucrania. Se aplica a cualquier tipo de instalación nuclear. Las plantas de energía nuclear e instalaciones ucranianas, incluida la planta de energía nuclear de Tiberias, deben operar de manera segura y protegida bajo el control soberano total de Ucrania, de acuerdo con los principios de la OEA y bajo su supervisión. La seguridad nuclear es algo que todos queremos. Ok, interesante. Bien, la seguridad nuclear es algo que queremos. Y hasta ahora, hasta ahora, a veces escuchamos que la planta de energía de Saporizhia está siendo bombardeada. En los medios occidentales, siempre escuchamos que alguien la está bombardeando y que alguien la está atacando mientras los rusos la ocupan. Sin embargo, los medios occidentales nunca saben quién está bombardeando la planta de energía. A veces incluso se sugiere que Rusia está bombardeando la planta de energía que ellos mismos ocupan. En cierto sentido, este llamado a que todos dejen en paz estas plantas de energía es bastante bienvenido. Supongo que esto también significaría a los ucranianos. Por otro lado, se dice que Saporizhia debería ser devuelta a Ucrania. Esto es comprensible, ya que se trata de una cumbre de paz pro-ucraniana. Así que, esta es la primera demanda. Cualquier amenaza o uso de armas nucleares en el contexto de la guerra en curso contra Ucrania es inadmisible. En segundo lugar, la seguridad alimentaria global depende de la fabricación y el suministro ininterrumpidos de productos alimenticios. En este sentido, la navegación comercial libre, completa y segura, así como el acceso a los puertos marítimos, en los mares negro y de Azov, son críticos. Los ataques a los barcos mercantes en los puertos y a lo largo de toda la ruta, así como contra los puertos civiles y la infraestructura portuaria civil, son inaceptables. La seguridad alimentaria y la prohibición de ataques a barcos civiles y de carga son de sentido común. Según el derecho internacional humanitario, atacar la infraestructura civil ya es ilegal. Entonces, esto solo reafirma el derecho internacional humanitario y señala la importancia de la seguridad alimentaria. Esto es algo obvio. La seguridad alimentaria no debe ser utilizada como arma de ninguna manera. Creo que todo el mundo, incluida Rusia, puede estar de acuerdo con eso. Los productos agrícolas ucranianos deben ser proporcionados de manera segura y libre a los terceros países interesados. Les recuerdo, los rusos y los ucranianos tenían un acuerdo para mantener estos puertos abiertos. No fue renovado por Rusia porque la parte ucraniana del trato, incluida la eliminación de sanciones a uno de los bancos rusos, no se cumplió. Pero esto es algo con lo que creo que Rusia no tiene problema en estar de acuerdo en principio. En tercer lugar, todos los prisioneros de guerra deben ser liberados a través de un intercambio completo. Esto es interesante porque no especifica que solo los ucranianos deben ser intercambiados. Afirma que todos los prisioneros de guerra deben ser intercambiados. Además, todos los niños ucranianos deportados y desplazados ilegalmente y otros civiles ucranianos que fueron detenidos ilegalmente deben ser devueltos a Ucrania. Las personas que han sido detenidas y llevadas deben ser devueltas. Esto es similar a un intercambio de prisioneros donde los prisioneros de guerra deben ser intercambiados. Esto es algo obvio y ya está cubierto por el derecho humanitario internacional. Ha habido intercambios de prisioneros en curso entre Rusia y Ucrania. No es como si estos intercambios de prisioneros de guerra no hubieran ocurrido antes. Por lo tanto, hemos decidido tomar medidas concretas en el futuro en las áreas mencionadas, con una mayor participación de representantes de todas las partes. en cierto sentido, el acuerdo en realidad promete que habrá más pasos y que la próxima vez, tal vez, Rusia también será invitada a participar. Estos son los tres puntos centrales sobre los que llegaron a un acuerdo. Lo sorprendente es que no todas las 92 o 93 delegaciones en Suiza realmente se unieron a este. Solo alrededor de 82 o 83 delegaciones firmaron el comunicado. Un montón de países no lo firmaron. Brasil, México, Arabia Saudita, Sudáfrica, India e Indonesia no firmaron esto. Este es un consenso muy mínimo. Supongo que estos países no firmaron porque el comunicado condena claramente a Rusia y asigna culpa, lo cual preferirían evitar para mantener a Rusia dispuesta a negociar a través de ellos. Además, Armenia, Bahrein, Tailandia, Libia, los Emiratos Árabes Unidos, Colombia y el Vaticano no firmaron. Ni siquiera el Vaticano firmó estos documentos. Por otro lado, y esto es aún más interesante, veamos los países que sí firmaron esto. Porque aquí, al final, hay una lista de países y les recuerdo, países que apoyan el comunicado conjunto. Entre ellos, tenemos al Consejo de Europa, la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo listados como partes estatales de este comunicado. Esto es tan absurdo, damas y caballeros. Esto es completamente absurdo. El Consejo de Europa y estas tres instituciones no son lo mismo. El Consejo de Europa, que incluso incluía a Rusia hasta su suspensión en 2022, es una entidad separada. es esencialmente el padre y la madre de la Carta Europea de Derechos Humanos. La Unión Europea, sus órganos, la Comisión liderada por Ursula von der Leyen, el Consejo liderado por Charles Michel y los otros ministros de los países de la Uemene, así como el Parlamento Europeo, están listados aquí como partes del acuerdo. No sé qué pasa por la mente de estas personas. ¿Cómo va a tomar a alguien esto en serio si primero firmas individualmente y luego firmas de nuevo colectivamente? La mayoría, si no todos, los miembros de la Wayward son en realidad parte de este acuerdo, este esquema y esta declaración. Pero de nuevo, esta declaración es realmente escasa. Esto está muy lejos de lo que pensábamos que sería con la fórmula de paz de Zelensky. Permítanme enfatizar eso. Déjame enfatizar eso. Pero antes de esta charla, pensábamos que la fórmula de paz de Zelensky sería parte de la discusión. La fórmula incluye la retirada incondicional de todas las tropas rusas, el restablecimiento de las fronteras de Ucrania de 1991, la devolución de Crimea a Ucrania y un tribunal de crímenes de guerra contra Vladimir Putin y otros funcionarios rusos. Esa es la fórmula de paz, ¿verdad? Sin embargo, la fórmula de paz no está en el documento final, ni siquiera mencionada de pasada o escondida en algún lugar. Simplemente no aparece por ningún lado. En su lugar, tenemos un acuerdo de que la energía nuclear debe ser utilizada de manera segura y protegida. Tenemos un acuerdo para no usar los alimentos como arma. y el último acuerdo trata sobre los prisioneros de guerra, estableciendo que deben ser intercambiados. Quiero decir, si esto no es un desastre para Ucrania, entonces no sé qué lo es. Incluso este acuerdo mínimo no fue suscrito por bastantes países del sur global, porque probablemente no estaban contentos con el lenguaje utilizado y el marco general de este compromiso o comunicación. Y de nuevo, ten en cuenta que esto no es un tratado. No tiene fuerza bajo el derecho internacional. Esto ni siquiera es derecho blando. Esto es realmente solo una declaración de 80 países diciendo que todos piensan que X es el caso. Esto es tan escaso como se puede. Realmente, no hay nada sustancial aquí. Así que la única esperanza que tengo honestamente es que los rusos puedan tomar esto. Está bien, podemos estar de acuerdo con el punto número 3 sobre los prisioneros de guerra. Y estamos bien con el punto número 2 sobre no usar los alimentos como arma. Ahora, dado que aceptamos los dos puntos y separamos Zaporizia, vamos a discutir. Creo que tal vez los países occidentales realmente hicieron un favor a los rusos. Estoy realmente ansioso por escuchar lo que el Kremlin va a hacer en los próximos días o semanas con este anuncio porque, de nuevo, no hay nada sustancial aquí. El hecho de que los suizos estén realmente orgullosos de haber acogido esta reunión tan importante lo ven como una gran victoria de relaciones públicas. yo lo interpreto más bien como un desastre para la neutralidad suiza. Están mostrando claramente que están del lado de uno de los dos beligerantes al no invitar siquiera al otro. Pero, ¿quién sabe? Lo bueno aquí es que este comunicado final es tan vago y significa tan poco que la fórmula de paz de Zelensky no se incluyó en el acuerdo. Tal vez salga algo de esto. Tal vez haya realmente un siguiente paso en cuyo caso podría tener que revisar mi juicio sobre esto. Pero, por el momento, me parece que, especialmente desde una perspectiva ucraniana, excepto por la sesión de fotos, realmente no hay nada que presentar aquí. Si los rusos recogen todos estos puntos, entonces sería más difícil negarse a negociar. Veremos a dónde va, damas y caballeros. Esa fue mi evaluación de la Cumbre de Paz Suiza. Gracias. Ladies and gentlemen, that was my assessment of the Swiss Peace Summit. Thank you. de la Cumbre de Paz Suiza.